Gracias, presidenta, señora ministra, señorías. Les anuncio que desde más países vamos a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad porque entendemos que frente a la demagogia, la prepotencia y los perjuicios están los hechos. Y los hechos en la realidad nos dicen que 40 años de democracia, 7 leyes de educación en nuestro país se sigue discriminando por motivos y condición socioeconómica. Y la realidad nos dice que un niño o niña con pocos recursos tiene cuatro veces más posibilidades de repetir curso que otro niño o niña con las mismas capacidades pero con más recursos. En eso sí estamos en la cabeza, en la repetición. En los últimos años cerca del 25% del alumnado no ha obtenido el título de la secundaria. Como las repeticiones, el abandono va por barrios y de nuevo son agraciados las poblaciones más desfavorecidas. Las repeticiones apenas tienen incidencia en los niveles más altos de nuestra sociedad. ¿Será por esto que ustedes encuentran que no es urgente esta reforma? ¿Por qué? ¿Sólo afecta a las clases más desfavorecidas? Hay varios factores, pero desde luego la falta de financiación, el incumplimiento de las normas y los retrocesos de la ONCE han sido determinantes. Miren, los hechos son tozudos, hay que trabajar, hay que trabajar por un acuerdo, respetar las competencias y la coordinación con las comunidades autónomas y, señora ministra, nosotros en este contexto trabajaremos en las enmiendas parciales porque queremos mayor cobertura en la etapa infantil, una importancia vital a una formación profesional conectada con la reconstrucción de este país, formación ambiental, inclusión, innovación y dignificación del profesorado. Insistiremos claramente en la lucha contra la segregación en las matriculaciones, la transparencia en fondos públicos y la erradicación de cuotas ilegales y, sobre todo, queremos restaurar la herida de los recortes con una financiación justa fundamentalmente en la educación pública que ha sostenido la universalidad y los principios de no discriminación. Esta ley, señorías, puede ser una nueva oportunidad que nos demos como país, que, independientemente del tipo de familia, las rentas o su condición, los niños y las niñas y los jóvenes de nuestro país tengan de verdad las mismas oportunidades. Muchas gracias.